Pues Checo Pérez abre su corazón en entrevista con Fórmula 1 y todos sabemos que hay dos clases de pilotos en la Fórmula 1. Uno, los hijos de papi, tipo Sainz, Leclerc, Verstappen y los pilotos que han luchado desde abajo como Hamilton y Checo Pérez. Retomando el tema de Checo Pérez, pues él finalmente lo tuvo que ayudar Slim ya cuando era un corredor consagrado a los 14 años compitiendo precisamente con la dinastía Slim de 18 años y al no poderle ganar tuvieron que prohibirle correr en México. Vamos a escuchar las palabras de Checo. Sí, creo que es importante transmitirle a las nuevas generaciones. Primero que sí se puede. Vengo de una familia muy normal en un deporte donde se necesita mucho dinero y todo ha sido a base de esfuerzo, de sacrificio, esfuerzo de toda mi familia, apoyo de todos, de mis papás, de mis hermanos y sacrificio de dejar todo atrás. Decir, bueno, este es mi sueño y estoy dispuesto a dejar todo lo que tenga que hacer para llegar. Y es de la única manera que puedes lograr cosas grandes en la vida. Y es lo que le quiero transmitir a todos los jóvenes, que se puede y que luchen por sus sueños porque vale la pena y que no tengan miedo al fracaso. El único fracaso que puedes tener es no intentar las cosas. Para mí ese es el único fracaso. Cuando tú intentas algo y no se te da, te tienes que sentir muy orgulloso de haberlo intentado. Porque no importa el resultado, no importa el viaje, no importa lo que tú des para que las cosas pasen. Muy bien.